Quizás has tenido problemas al tratar de dibujar en Photoshop, y por más que tengas activado las opciones de niveles de presión, el programa no lo detecta, y no logras dibujar con distintos grosores. Hola, soy Fito, y en este video te enseño a solucionarlo sin importar la marca de tu tableta gráfica. Lo primero que tienes que verificar es que tengas activado el nivel de presión para el tamaño de pincel, y que el pincel sea compatible. Si aún así no funciona, abre Windows y escribe Windows Inc. Luego verifica que todas las casillas estén desactivadas y deja solo Mostrar Cursor. Estas configuraciones son para el lápiz de Microsoft, como los que utilizan las tabletas Surface, pero si estás usando una Wacom o cualquier otra tableta, es mejor desactivar las opciones. Luego entra al driver de tu tableta gráfica, y selecciona Photoshop, o si no, elige todos los programas. Esto es para aplicar esta configuración cuando Photoshop esté abierta. En cambio, si lo dejas en todos los programas, la configuración se aplicará a todos los programas que abras. En realidad no importa cuál elijas, ya que Windows Inc. suele crear algunos problemas con los programas de Adobe, por lo que no afecta aplicar este ajuste a todos los programas. Luego busca la opción de Windows Inc. y desactivalo. Hecho esto, prueba si ya Photoshop reconoce la presión de lápiz. Si el problema persiste, crea un nuevo documento de texto. Y allí, escribe lo siguiente. Puedes poner pausa al video, o si no, en la descripción del video lo dejaré detallado para que lo copies y lo pegues. Luego en Archivo, haz clic en Guardar como. Y en la barra de dirección, escribe %AppData% para que se abra la ubicación de datos de programa. Después, escoge Adobe, y busca la versión de Photoshop que estés usando. En mi caso es la 2023. Y dentro de esta, elige Settings. Allí lo guardas con el siguiente nombre. Respetando las mayúsculas y minúsculas. Para que se guarden los cambios, reinicia Photoshop. Y notarás que ahora ya puedes usar los niveles de presión. Para que vean la diferencia, elegiré otro pincel. Y Photoshop ya reconoce la presión para la opacidad y tamaño de pincel. Si te sirvió este video, por favor apóyame compartiendo, dándole like. Y sobre todo, suscribiéndote al canal si todavía no lo estás. Quiero agradecer a los miembros del canal por formar parte de la comunidad. Si quieres ser uno de ellos, haz clic en Unirme. Nos vemos en el siguiente video. Chau.